Más, ahorita va a ser bien la música por ahí movidita con para quemar el bote, claro que sí La bola de locos, los muchachos están viendo a Necio, ¿cómo no sabes? Y arriba Choy Play, se dice una cumbia, se llama la rumba Cuando acá viene sonando un trozo Ay, qué río, tan sabroso, yo no sé Lo que será La rumba me llama y yo me voy detrás La rumba me llama y yo me voy detrás La rumba cabrero que me llama y yo me voy detrás La rumba cabrero que me llama y yo me voy detrás Porque acá viene sonando un rumor Hay que rir, con sabroso, yo no sé Lo que será La rumba me llama y yo me voy detrás La rumba me llama y yo me voy detrás La rumba me llama y yo me voy detrás La rumba me llama y yo me voy detrás La rumba me llama y yo me voy detrás